¿Cómo llevan su vida artística? ¿Cómo lo luchan? ¿Cómo cada día van creciendo y van sacando nuevos temas? Que llega al corazón, pues, ¿no? Y bueno, yo anhelo mucho eso y busco también y veo de ellos y también sigo sus pasos de ellos, ¿no? Para yo también seguir avanzando humildemente, poco a poco. Sé que no es fácil llevar esta vida artística, pero tampoco no es difícil.